El Picante Show El Picante Show te invita a escuchar El Picante Show te va a deleitar En la queque yupi, nariz, guay, guay Con Mr. Salsa usted no va a gozar El Picante Show te invita a escuchar En la queque yupi ¡Llévatelo! Oye, damas y caballeros, antes de comenzar nuestra entrevista Don José, y ya está con nosotros Don José, ¿verdad Don José? Así es mi hermano Ok, antes, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros Y regalarle unos minutos aquí en su programa El Picante Show Pero antes de comenzar nuestra entrevista Tenemos alguien que te quiere saludar en vivo Llamó para saludarte, caballero ¿Quién será? Tu amigo de siempre, hermano Moisés Urbina Ah, hola Moisés, qué alegre hermanito Me alegre escucharte Bueno, hermano, para felicitarte Que yo sé que siempre que vos nos representas Nos representas muy bien Son un orgullo de Orgullo de la música de Nicaragua, hermano Y solo saludarte y felicitarte Gracias hermanito Para gloria de Dios Tú sabes que la gloria es para Él Nosotros somos nada más instrumentos de Él Que nos guiamos y nos dejamos llevar por Él Muy amable, hermano, gracias Ok, gracias Es correcto Moisés, muchísimas gracias Entonces voy a quedarme oyendo tu entrevista, hermano Gracias por haberme escuchado Y gracias, te escuchamos ¿Oíste? Gracias a ti por tu apoyo, Kip, gracias José, José Este Espérate que tenemos Tenemos Permítame Alguien más que te quiere saludar Mira cómo es Tú eres Alguien más que te quiera dar un pequeño saludo por aquí Ahí está Permítame Caballero Muy buenas tardes Estamos en vivo y directo Desde KKUP En el Picante Show Adelante Aló, 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 compadre Aló, compadre Estamos en el aire Estamos en el aire, sí Reineo Minge No, ve cómo no voy a reconocer esa voz Ay, señor, está calamentado Ayúdame, señor Ayúdame Gracias, hermanito Agradezco Recuerdo a tu padre Con este corazón tan grande Con mi padre Haciendo el trabajo del champú musical Que primero se llamó el champú de cariño Y que con ese cariño se ganaron todo el corazón de Nicaragua Y tu padre, igual como tú Que eres una gran persona Un hombre de honestidad De un hombre de un gran talento Tan grande y tan legendario Que yo te digo Es especial, hermano Que Dios te bendiga Y gracias por estarme apoyando Y carismático, compadre Oye Muchísimas gracias por estar en este tu show Vamos a comenzar, damas y caballeros Ahí le va Ay, aquí estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo Pero vamos a Poner un poquito aquí De música Bien chévere Don José Él es un señor De un talento único Vamos a esperar que Que se vaya el señor Chapo Y Moisés De la línea Para comenzar nuestro Nuestro Entrevista Que se vaya el señor Y ya está. Ok, pueden colgar, pueden colgar ustedes dos que vamos al aire, vamos al aire, ok. Y ya está. Ok, pueden colgar. 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 Ok, pueden colgar. Ok, pueden colgar. Ok. Ok, pueden colgar. Ok. 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 nos va contaminando con el mundo, nos va contaminando, pero así nació esta canción y por eso dice a la Juva Mombacho, Juva, a ver quién sube primero, a ver quién sube el Mombacho hermanito, o sea, a ver quién sube el Mombacho hermanito, a ver quién de todos los que estamos, será pura imaginación, ¿entiendes? A los nueve años hacen, entiendo que tu papá también era músico y el apoyo que él te dio fue inimitable, como padre músico, a los nueve años hacen su grupo los hermanos Tenorio. Ahí es donde te quería aclarar, no fue a los nueve, fue a los siete, ahí parece que hubo un error a la hora de lo que te envié, lo que tú me pediste, tal vez hubo un error, o sea, fue a los siete años que yo empecé ya con el acordeón, porque resulta que a los cinco años yo veía tocar a mi papá y me acuerdo que la primera canción que le escuché y que yo la agarré y la capé, fue mi fascinación. Entonces, yo me fijaba los dedos, yo me fijaba las teclas que él iba, y entonces cuando él ya dejaba el acordeón, él lo ponía a un lado, entonces yo calladito me agarraba el acordeón y empecé, y así fue, y mi papá me vuelve a ver, o sea, y este chaval, yo no le he dicho ni le he dicho cómo se toca, pero entonces yo me fijaba cómo tocaba, entonces yo prácticamente, mi padre me enseña a mí sin enseñarme, él me enseña con su ejemplo, con su disciplina para ser disciplinado, con su lucha para ser perseverante, o sea, mi padre fue un hombre que sí me hablaba, a veces me habló, era de pocas palabras conmigo, pero cuando me hablaba, me hablaba espeso, hermano, te lo digo, y de corazón yo hasta el cielo le dedico todo mi amor a mi padre, porque ella se me fue, y casualmente hoy, pues quería también aprovechar sobre, yo no sabía que este era el mes de la mujer, y quisiera aprovechar que mi madre, con esos 17 hijos que tuve, si yo, si ella no hubiera tenido el amor por la vida, y decir, este hijo que viene me lo manda Dios, y lo tengo que recibir con amor y con ternura, yo no hubiera nacido, hermano, si falta que ahora, tú sabes que uno o dos niños, son los que normalmente, con todo respeto a nuestras amadas y lindas, preciosas mujeres del mundo, ¿verdad?, que hoy es su día, y a quienes yo respeto, y como hija de Dios, pues siento que merecen todo el respeto y todo el cariño, aunque no estemos de acuerdo como piensen o no, pero son seres humanos, son hijas de Dios, y mi madre tuvo esa lucha, sin ella, Dios a través de ella, yo no hubiera nacido, porque yo fui el catorceado, hermano, así es que mi madre es una heroína para mí, y por eso es que yo le dedico a ella parte de mi vida, y ahorita tiene 102 años, María del Socorro, que ella es una ancianita ya, pero ella es feliz porque yo la abrazo, y yo también porque estoy con ella. Y ahora, damas y caballeros, vamos a hacer, KKUP, Cupertino, vamos a poner una de las canciones que, composición de José, y regresamos con José en unos segundos. ¡Gracias por ver el video! 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 era buenísima, estaba al 100 la moneda en 100 Córdoba en aquel tiempo, hoy es como 100 dólares en los 60 entonces nosotros seguimos después a los 13 años llegas a un grupo famosísimo los Rockets a los 13 años con batería ¿cómo fue tu experiencia con los Rockets? esa fue una linda experiencia porque yo salí de mi casa como todo niño que sale a dar su vuelta en el barrio y de pronto veo venir a Octavio Borges Ricardo Palma o sea, para mí eran de los grupos musicales ellos eran los Rockets eran los famosos Rockets y yo los tenía al tiro porque yo sabía quienes eran cada quien yo tenía conocimiento de todos ellos y cuando yo los veo me quedo y ellos reparan que un niño los está viendo entonces se vienen donde a mí me dicen, ve muchachito vos no sabes quién es el que toca batería aquí porque andamos buscando yo no sé quién toca batería yo toco batería pues son vos me dicen mira necesitamos nos dijeron que vos podías sacarnos del problema para ir a mira Ricardo Ricardo le digo tiene que ir a pedirle permiso a mi papá porque y se fue donde mi papá ya hay nomasito a la media cuadra y ya pasaron como más de media hora convenciendo a mi papá y por último mi papá en algún momento le dice ¿qué decís mamá? le dice a mi madre porque así le decía él yo no sé hijo le dice mi madre esa es cosa tuya yo ahí no me meto uso el cabeza de familia le dice vos sos el que decidí y entonces ahí es donde y mi abuelita me acuerdo que no qué barbaridad son peludos que andan miradas como hippies y mi abuelita entonces yo decía mi abuelita se está paseando en mí yo la amaba mi abuelita pero en ese momento mi abuelita se está paseando en mí decía yo pero porque era la oportunidad de mi vida pues mira en una de esas mi padre se queda pensando y dice pero me lo van a cuidar mire si ustedes cuidado me le no quiero que me lo vayan a dejar que se me salga del redil y que se me vaya a salir y que ustedes me lo tengan controlado porque él es un niño y dice no, no Carlos no se preocupe y José Antonio venga me llama cuando él me dice venga yo estaba pegando brincos oyendo todo pero estaba escondido cuando yo salgo yo feliz todo chavalito así todo como muy muy seriecito y mire se me va a portar bien usted no y además además dice él se va a ganar 300 córdobas es lo que le vamos a pagar y eso me pagaron 300 córdobas por tocar con los rock llegué y fue una cosa extraordinaria porque toqué sin ellos con ellos perdón sin haber ensayado y Ricardo lo dice en una entrevista porque yo decía algún día tal vez Ricardo lo dice porque si no se las palabras se las lleva el viento y dije nunca va a quedar evidencia de que realmente eso sucedió pero si él tuvo Ricardo a quien yo hasta el cielo pues porque yo yo le pido a Dios que él Dios haya tenido misericordia de él como la tiene de todos nosotros porque todos le hemos fallado y todos hemos sido pecadores pero Dios es bueno y yo pienso que él está con Dios pues y si no pues está en el purgatorio porque todos vamos a pasar por ese purgatorio para los que creemos que ante la presencia de Dios no entra nada manchado hermano entonces pasamos pasamos los roques pasamos los roques y llega a otro a otro nivel con otro con otro conjunto porque no son orquestas son conjuntos famosísimos en todo Nicaragua con los átomos los átomos vivían a medias cuadras de mi casa entonces los átomos tú llegaste a los átomos ¿cómo fue ese tiempo con los átomos? fue precioso hermano independientemente de los de los peros que suceden en el camino tú sabes que siempre hay obstáculos y todo pero fue una época linda preciosa linda yo me acuerdo y lo recuerdo recuerdo a Freddy Ponce a Ernesto Duarte a Oscar Ulloa que después nunca supe más de él recuerdo a Orlando Ponce que era el guitarrista el mismo René Dominguez que después integró los átomos mi hermano Jesús Tenorio que entró en la tumbadora y prácticamente éramos un grupo que nos amábamos nos queríamos había esa relación de amor de hermano y como éramos hipotes la mayoría pues todavía como que no floreaba mucho aquello del ego y el celo profesional y entonces para mí fue una época como te digo apartando los momentos que pudieron haber surgido pero no del grupo sino externo ya de alguna manera personas que te quieren ver de menos o que te quieren apabullar pero que te quieren el bullying que le dicen pero no como hermano fue una experiencia preciosa vamos a escuchar otro número que lo tiene en su segundo LP si no me equivoco de la autoría de El Chapo Domínguez aquí les va aquí les va vamos a escuchar otra canción el ritmo del guapacha ahora que rico está el ritmo del guapacha en Nicaragua te traigo un son un son pa' que lo goce de música espiritual de la tierra del mamón ahora que rico está el ritmo del guapacha 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 la música está sabrosa es música celestial es música del bombacho de mi tierra tropical ahora que rico está el ritmo del guapacha ahora que rico está el ritmo del guapacha el ritmo del guapacha Música Ahora que rico está el ritmo del guapacha Ahora que rico está el ritmo del guapacha En Nicaragua te traigo un son, un son pa' que lo goces De música espiritual, de la tierra del mamón Ahora que rico está el ritmo del guapacha Ahora que rico está el ritmo del guapacha Oh yes Increíble, increíble la vida musical de nuestro invitado de este día Don José Tenorio No lo puedo creer con todas las orquestas que yo he escuchado Pasa de los átomos Y entre medio de los átomos Hace una canción que se llama Conga de dos razas De su inspiración ¿Cómo llegó esa inspiración a tu corazón? ¿Cómo te inspiras tú? Porque mira Ahí yo he tenido aquí un tremendo artista Pianista y compositor Y me dijo que hay una canción que me encanta a mí Y que en el avión se inspiró mirando a la muchacha Antes de montar el avión e hizo la canción ¿Cómo sale esa inspiración con Conga de dos razas? Esa inspiración nace Yo tenía nueve años O ocho años Pero nace cuando yo tenía nueve años En 1963 Y resulta que yo veía las películas de Tarzán Johnny Weissmuller ¿Recuerdas que era el protagonista, el artista? Y a mí me encanta Pero había algo que no me dolía Cuando veía a la raza Que para mí ha sido tan privilegiada Y tan especial Como la raza de color negro La raza negra Y iban con grilletes en las películas Vas cargando a aquellos y con látigos Y yo decía ¿Pero por qué? Ya a esas alturas yo ya había oído a Nat King Cole Ya estaba oyendo a James Brown Porque yo desde niño A mí me gustaba No, los platters, perdón Los platters primero Después James Brown fue cuando ya tenía como 11, 12 años Pero los platters Only You y toda esa Entonces yo decía Si es una belleza Cómo cantan Y las composiciones que tenían Cómo puede ser que Que hayan películas O sea O sea Que eso existe en la realidad Y después investigué Y me di cuenta que sí Existía la esclavitud Y entonces yo Ahí nace la canción De esa vivencia que yo veía en televisión Pero mira Mira cómo es la vida Tú la hiciste en 1963 Tuviste que renovar algo Porque originalmente Se grabó Profesionalmente se grabó Con Soul Power Que es poder del alma Conocido como Soul Power Y poder del alma Le hiciste una adaptación O algo Un cambio Porque ya fueron Del 63 al 70 y pico Son casi 10 años De diferencia Yo la hice con la guitarra Vi una guitarra en mi casa Y yo para componer Sí tocaba Ya me agarró Me agarró Por aprender la guitarra Y aprendí Y entonces empecé a Claro El arreglo de piano La introducción que yo hago Eso yo Eso sí Ya lo hice Posterior Para darle una introducción A la canción Y con todo el arreglo De la entrada también Pero lo que es en sí La canción como tal Todo eso Yo lo hacía con la guitarra Y empecé a cantar la canción Y escribirla Y escribirla Hasta que ya la terminé Y ahí la tenía Cuando llegó Los Átomos Entonces En aquella Hermano Hagamos algo original Nosotros somos buenos Dios nos ha regalado un don Pero podemos hacer músico original Y entonces logré convencer A Orlando Ponce Para que él Él Mediara pues Para que se montara Y se montó Y se grabó Pero se grabó En cinta Magnetofónica Que le decían Y quién sabe Que se hizo esa Porque nunca más Volví a saber de esa Pero quedó grabada Y yo la escuché Y después Pero esa fue una grabación Que fue como casero Pues algo casero Así Que se hizo en un lugar En una fiesta Se grabó Pero hasta ahí Después fue cuando Poder del Alma Se da la ocasión Y yo aprovecho Y digo Aquí va mi canción Yo la tengo que Introducir Porque esta canción Yo tenía que Reivindicar Para mí Era Era un Como un Como un deseo Un deseo profundo De querer darle su lugar A la raza negra Le hiciste una adaptación O algo Un cambio Porque ya fueron Del 63 al 70 y pico Son casi 10 años De diferencia Yo la hice con la guitarra Vi una guitarra En mi casa Y yo Yo para componer Si tocaba Ya me agarró Me agarró Por aprender la guitarra Y aprendí Y entonces Empecé a Claro El arreglo de piano La introducción Que yo hago Eso Yo Eso si Ya lo hice Posterior Para darle Una introducción A la canción Y con todo El arreglo De la entrada También Pero Pero lo que es En sí La canción Como tal Todo eso Yo lo hacía Con la guitarra Y empecé A cantar La canción Y escribirla Y escribirla Hasta que ya la terminé Y ahí la tenía Cuando llegó Los átomos Entonces En aquella Hermano Hagamos algo original Nosotros somos buenos Dios nos ha regalado Un don Pero podemos hacer Música original Y entonces Logré convencer A Orlando Ponce Para que él Él Me diara Pues Para que se montara Y se montó Y se grabó Pero se grabó En cinta Magnetofónica Que le decían Y quién sabe Que se hizo Porque nunca más Volví a saber Pero quedó grabada Y yo la escuché Y después Pero esa fue una grabación Que fue como casero Algo casero Así Que se hizo En un lugar En una fiesta Se grabó Pero hasta ahí Pero hasta ahí Después fue cuando Poder del alma Se da la ocasión Y yo aprovecho Y digo Aquí va mi canción Yo la tengo que Introducir Porque esta canción Yo tenía que Reivindicar Para mí Era Era un Como un Como un deseo Un deseo Profundo De querer darle Su lugar A la raza negra Que como tal Pues ya A esas alturas Ya estaba Este ¿Cómo se llama? Este El astro El rey Pelé Estaba Y entonces yo decía Si hay jugadores Hay esto Hay lo otro Pero todo eso Yo lo escribí Sin todavía Tener conocimiento De Pelé Que juegan Porque yo decía Los niños juegan Y ellos también son niños Y cantan Y sienten Como nosotros Ahí no es Realmente Entiendo Entiendo Que te dieron Un pergamino De creatividad Por su excelencia En En el arte ¿Eso fue En Corea? En Corea En Corea del Norte En un festival Que hubo De la juventud Y los estudiantes Nosotros fuimos Yo fui como músico Yo no iba como Ni como compositor Ni como solista Iba como músico Pero surgió Ahí una cuestión Un impase Y entonces yo Vi la manera De solucionar Ese impase Haciendo una canción Al pueblo de Corea Y la hice Y los coreanos Se emocionaron Y no querían Que me viniera Bueno Eso es cuando Alguien tiene Un arte Y imagínate La facilidad De componer Cuando estás De gira La hice En 15 minutos En 15 minutos Hice la canción Y la letra Y boom La fui a cantar Y ahí les encantó Y ahí me dijeron Tienes que cantarle En el acto central Y yo la canté Para el señor Kim Il Sung Si él era El abuelo De quien está Ahorita gobernando Quien yo no O sea Fue una cosa Que Y fue algo Tan increíble Porque yo nunca Me hubiera imaginado Para un circuito Cerrado Para toda la nación Por eso es que Ellos no querían Que yo me viniera Pero yo dije No, yo tengo Mis padres allá Tengo compromisos allá Y yo tenía que regresar A Nicaragua Y así fue como lo hice Hermano Con todas las De pronto Con todas las orquestas Que tú has tocado Orquestas y conjuntos Llegaste A Mancotal De Mejía Godoy Y tu hermano Tocó contigo Sí Mi hermano Alejandro Quien toca en el Pachangón También en el Bongo En el Pachangón Sí Bueno Dame un pasito Vamos a regresar Un pasito para atrás Cuando tú llegaste A Poder del Alma Llegaste a la segunda Producción de ellos Allí Pues Conocidos por todo Nicaragua Me imagino que Viajaron por todos Los departamentos De Nicaragua Pero llegas A Mancotal Y cuando llegas A Mancotal Con tu hermano Entonces Creo que llega La internacionalización De los Tenorios Porque ya no es uno Ya son dos Sí Así es ¿Cómo fue tu Cuéntame la experiencia Con Mancotal Por el mundo Prácticamente Igual Fue una experiencia Muy Muy Para mí Muy especial Porque De alguna manera Empezamos A O sea Yo Participando Como O sea En el A ver En el segundo LP Yo ya participo Como compositor Y arreglista De mi propia canción Pero también En el primer LP Yo participaba Haciendo los arreglos Junto con Uno o dos De los compañeros Que tenían también Mucha capacidad Eran excelentes Raúl Orlando Martínez Salas A quien Todo mi cariño Y me aprecio También para él Después se integra Cicto Cajina Peimar Serrano Otro gran pianista Nicaragüense A quien yo amaba Como un gran hermano Y a todos ellos A Cicto Cajina Que ha sido El que siempre Me ha Él es académico Siempre ha sido De la orquesta De la camerata De la orquesta De cámara Que le dicen Pero que de alguna manera Él siempre Tuvo esa Esa actitud De darme mi lugar A mí Y reconocer Mi trabajo Y yo se lo agradezco Siempre se lo voy a agradecer Raúl Orlando Martínez También Le agradezco Todo su cariño Su aprecio Y ahí estuvo Varios del grupo Julio Cancino Este Todos nuestros hermanos Incluyendo El mismo Luis Enrique Mejía Bodoya A quien yo Siempre lo vi Como una persona Muy especial A la que yo Trataba de darle Lo mejor De lo que yo hacía Para que Para que su trabajo Que él era El líder El que estaba Al frente de la agrupación Se enriqueciera El trabajo Que él hacía Porque yo La idea mía Siempre ha sido De que Sumar Sumar Yo nunca Que porque la música Y que él era el líder Y entonces yo iba a tener Celos o envidia No Al contrario Yo siempre eché Lo mejor de mí Para que el trabajo De él Que era al final Luis Enrique Mejía Y el grupo Manco tal Que era Lo que lo acompañábamos Pudiera él Tener una imagen De un trabajo Excelente Y de gran calidad Entiendo que Viajaste A Alemania Canadá México Belice Costa Rica Panamá Cuba Y Brasil Y Rusia También Entiendo que Por razones Pues Fuera de la mano De uno Estuviste viviendo En El Salvador Y Costa Rica Sí Y de pronto Vienes a una gira A los Estados Unidos De esa gira Voy a tocar Una canción Que te inspiró Este bello Estado de California Y después regresamos Contigo ¿Está bien? Perfecto ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que fue... Creo que es una magnífica interpretación de esa canción Para que miren cómo es el talento de nuestro invitado de hoy Tengo una pregunta antes de terminar De todos los orquestas y conjuntos que tú has pasado ejecutando tus instrumentos ¿Cuál fue la que tú puedes decir, esta fue una escuela para mí? Todas, hermanos. Todas fueron una escuela para mí. No puedo decir que hubo una más que otra, aunque sí, el pachangón hubo una parte donde se queda el intermedio solo, donde se quedan solo los metales, como son intervalos disjuntos. O sea, melódicamente hablando, es bien complicado hacer tres voces en los distintos instrumentos, que es la primera, segunda y primera trompeta, segunda trompeta, sac tenor, después venía el trombón y el otro trombón. Pero la verdad que todas, pero esa fue una de las que tuve que decirle, Diosito, ayúdame, porque esto está bien difícil para poderlo hacer como yo quería y por último lo logré. Y quería aprovechar porque no me puedo ir sin agradecer a este gran hermano Rabé Pimentel, quien para mí fue un hermano extraordinario, sin ninguna más que el amor de hermano, de un amigo que ve en el ser humano el deseo de salir adelante. Él me financió prácticamente todo el trabajo de lo que era pagar estudio de grabación, pagar hotel, pagar comida, pagar todo, boletos de avión, incluso para mi hermano. Le agradezco a mi hermano Iván Guevara, a mi hermano Alejandro Alex Denorio, que él tocó el bongo, a mis hermanos salvadoreños, Sonahí Alvarado, excelente saxofonista, a quien le mando todo mi abrazo y mi cariño. A Alberto Camino, primer bajista de la Sinfónica del Salvador, que en el día tocaba en la sinfónica y en la noche tocaba jazz. O sea, gente increíble, Sonahí Alvarado, que es el que toca la primera y la segunda trompeta, Atilio Cortillo, o sea, todos los hermanos que para Iván Guevara, perdón, el componista nicaragüense, Iván Navarro, pianista, pero que fue incluso Luciano Urbina, que es el pianista del orquesta. Pero yo invité a Iván Navarro porque hijo de un gran, grande, para mí, del piano, a Luis Navarro, a quien también todo mi cariño y mi cariño, hasta El Salvador. Son hermanos que para mí fueron mis hermanos de Nicaragua, impregnados en El Salvador, de quien yo recibí todo el amor que uno espera, de músicos que ya no son tus hermanos nicaragüenses, pero que te ven como hermano, y eso para mí no tiene precio, hermano. Bueno, la sangre musical es internacional y única. Entre los músicos y artistas que ejecutan un instrumento, son unos hermanos únicos. Pero nos vamos a despedir de ti con El Retozón. Muchísimas gracias por estar en este tu programa, El Picante Show, y te deseamos lo mejor, recuerda que en este programa nos escuchan desde Europa hasta Suramérica, México, Centroamérica y Las Antillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos de José. José, despídete de tu público, despídete de este show, y nos despedimos también con El Retozón. Gracias, gracias a ti, mi hermano. Te agradezco, fue un honor para mí haber compartido contigo estos momentos. Agradezco a todo el público que nos ha escuchado. Agradezco a todos los seres que de alguna manera quieren construir un mundo mejor. El amor verdadero que es donde descansa toda sabiduría para poder construir la paz y la alegría y la felicidad de toda la humanidad. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!